Nuestro equipo se dedica a investigar desde hace varios años todo tema concerniente al ordenamiento territorial, la planificación urbana, en algunos casos las tecnologías vinculadas al ordenamiento territorial, temas de economía y territorio o temas sobre ambiente y territorio, siempre con la parte territorial anexada a todas las otras temáticas posibles de ser investigadas. Las investigaciones tienen importancia en los términos de problemas actuales a nivel global, desde ordenamiento territorial en relación al cambio climático u ordenamiento territorial y temas particulares como la expansión urbana, la pérdida de las áreas agrícolas periurbanas, etc. Entonces los temas siempre van vinculados a problemáticas con vigencia a nivel global. Las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo han tenido impacto en el sentido de que se han elaborado dentro del grupo de trabajo planos de ordenamiento territorial, algunas investigaciones han tenido la capacidad de poder haber sido la base de políticas públicas e incluso base para la construcción de nuevas normativas concernientes al territorio. De hecho, en plan de ordenamiento territorial tuvimos una participación bastante amplia.